Vamos a iniciar por lo que ha concitado la atención del mundo, que no es más que la participación del señor Edmundo González en un episodio más de la historia venezolana, donde en busca de la democracia, digamos, se toman algunas acciones. Bueno, el señor Edmundo González Urrutia, hasta hace poco el candidato presidencial de la oposición de Venezuela, salió de su territorio natal con el propósito de salvaguardar su vida, según informó María Corina Machado, y el movimiento que ella representa en torno a esto. Lo hizo a través de un salvoconducto que autorizó el gobierno venezolano, y lo autoriza con toda razón, porque si a algo le conviene a los tiranos, siempre ha sido la facilidad para que sus adversarios salgan de su territorio, porque eso minimiza el efecto que produce quizás el enfoque, la estrategia que pueda determinarse en un proyecto. De hecho, Maduro pagaría lo que fuera por sacar a María Corina Machado del territorio venezolano, porque en la práctica ella es la lideresa de esa manifestación, de ese consorcio de oposición que tiene el propósito de retornar de alguna forma a Venezuela a un esquema democrático de mayor peso. Entonces, en ese contexto, de lo que se trata es no solo de salvaguardar la vida del señor González Urrutia, sino también que eso impacta en el liderazgo de María Corina, porque la genera, la coloca como la cabeza oficialmente y únicamente del liderazgo. Le dirán, ¿cómo que la coloca como la cabeza si ella ya lo era? Claro que María Corina Machado era y es la cabeza de la oposición. Ahora, a eso usted le agrega un elemento, y es que con la ausencia del candidato, ella en la práctica se convierte no solo en la líder, sino también en la candidata, y es la persona que tiene que seguir luchando. Ahora, también digo que con esta salida de González Urrutia, para mí, para mí, murió allí la posibilidad de que Venezuela pueda tener lo que se había estado pujando en todos estos días, que no es más que el retorno a la democracia por parte de ese país. Yo no veo la posibilidad, y esa es la primera señal, de que de alguna forma venció el madurismo. No veo la señal de que la oposición pueda tomar las riendas del poder en esta etapa. El régimen se ha consolidado en este mes, luego de la situación que se presentó, y el mejor ejemplo de ello es que ha seguido utilizando el Estado para decisiones políticas electorales. Y eso indiscutiblemente afecta a la evolución de la democracia. Entonces, ¿qué hay de la salida de González Urrutia, que se dice vino por República Dominicana? Yo voy a fundamentarme en la publicación que hace el periódico El Día, porque esto se podría decir que fue parcialmente en secreto, porque ocurrió justo cuando estábamos entretenidos el pasado viernes en la visita del señor Antony Blinken, en la ecuación aquella de la participación del presidente Luis Abinader en el extranjero y su llegada y todo lo demás. La aeronave, escuche bien, llegó al país el viernes a las 12 y 25 de la medianoche, horas antes de que llegara al país el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken. El propósito inicial del vuelo fue reabastecer de combustible, pero su tripulación se vio en la necesidad de permanecer en el país todo el día viernes hasta tanto España lograba con el gobierno de Venezuela el salvoconducto que permitiría a González abandonar Venezuela. ¿Dónde se habría emitido una orden de captura en su contra? Una vez logrado el pase aéreo, el avión partió de República Dominicana a las 6.56 del sábado, retornando ese mismo día a las 11 y 20 tras reabastecerse nuevamente de combustible para partir a España a las 12 y 28 minutos de la madrugada del domingo. Si eso se hubiese producido el viernes, posiblemente de lo que estaríamos hablando hoy es de un encuentro de Antony Blinken y el señor González Urruti en territorio dominicano. Si eso se hubiese producido el viernes, ese mismo hilo de eventos, aquí hubiese sido una sede para el encuentro entre la máxima autoridad diplomática de los Estados Unidos y el candidato opositor de Venezuela. Eso no se pudo dar debido a los retrasos en la emisión del salvoconducto. Luego el trayecto culminó con la llegada del mundo a Madrid junto a su esposo y el secretario de Estado de Asuntos Exteriores Globales de España, Diego Martínez, que es la versión del canciller español. Entonces, de lo que aquí hablamos es que también la Organización de Estados Americanos, la OEA, se comunicó o expresó más bien un comunicado diciendo lo siguiente. Yo creo que fue un comunicado desatinado, advierto de antemano, porque la OEA no puede utilizar un lenguaje casi personal para abordar un tema que tiene matices diplomáticos. ¿Cuál fue el comunicado? Cito. A un mes y diez días de las elecciones presidenciales en Venezuela, el régimen no solamente ha fallado en producir la menor evidencia del resultado electoral, sino que ha forzado el exilio del candidato Edmundo González, quien teniendo en cuenta lo ocurrido desde la fecha de la elección, es indudable que ganó las mismas. A partir de situaciones no fundamentadas a la Fiscalía y amenazas de encarcelamiento, es obviamente condenable y repudiable esta acción del régimen venezolano. En este proceso electoral, me salté una parte, que todavía no ha terminado, todavía debemos seguir trabajando para que el verdadero ganador de las elecciones del 28 de julio pasado asuma la presidencia de la República Bolivariana de Venezuela, en enero del año que viene. Los objetivos que perseguimos de defensa de la democracia y los derechos humanos deben continuar y nuestro empeño debe ser mayor cuanto peores sean las circunstancias. Entonces, ese es el comunicado que yo entiendo que por los matices personales que le da resta espacio a la OEA para actuar en este contexto y radicaliza a personas que quizás han tenido una posición o a países que han tenido una posición un poco más pasiva frente a este tema y los lleva a sencillamente negarse, a ser parte o a fijar posición en la misma dirección que lo ha planteado la OEA. Entonces, menos palabras, más acciones. Eso es lo que se necesita en estos casos. Mientras tanto, Edmundo ahora a residir en Madrid y veamos cómo termina esta historia. Yo insisto, se hará difícil en esta etapa más que antes lograr sacar a Maduro del poder antes de enero, que es la fecha donde es real y efectivamente vencería su poder de cara a la toma de posesión por las elecciones que ya pasaron.